acá a interponer una demanda de amparo en función de, como ya ustedes saben, de mi separación de las subvenciones en el cargo como comisionada del Instituto de Acceso a la Información Pública. Entonces, el día viernes pasado que me notificaron, yo les comentaba que íbamos a tomar de mi parte, se va a analizar qué acciones tomar, pues esta es una de las que hemos analizado tomar y pues por ese motivo nos hemos presentado esta tarde acá a la salida constitucional para interponer este recurso que la licenciada de León puede obviamente profundizar en esto.